Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carmen Cid y estoy de nuevo aquí contigo para guiarte en una concentración. Esta vez vamos a eliminar resistencias del campo económico. Recuerda que tienes que realizar esta concentración diariamente, utiliza el vídeo diariamente para guiarte en tu consecución de objetivos. Hasta que no hayas conseguido el objetivo no debes dejar de hacer la concentración. Los pasos que vamos a seguir son muy sencillos. La esencia de estos vídeos es para que puedas concentrarte, si tienes dificultad, en las secuencias numéricas para conseguir aquello que necesitas conseguir. Es una manera para que tengo de facilitarte que puedas concentrarte diariamente sin demasiado esfuerzo pero siendo efectivo. Lo primero que tienes que hacer y es muy importante es encontrar un lugar tranquilo cada día donde vas a realizar estas concentraciones. No importa cómo sea ese lugar, pero tiene que ser un sitio donde ni tus mascotas, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu teléfono, ni otras distracciones te molesten. Recuerda que va a ser un ratito pequeño, como mucho 15 minutos, dependiendo de las concentraciones que hagas y necesitas estar aislado o aislada para poder enfocarte correctamente sin distracciones. Lo segundo, colocarás el dispositivo donde vas a ver el vídeo no mucho más lejos de lo que midan tus brazos. En tercer lugar, tienes que seguir paso a paso las indicaciones que yo te voy a ir dando en cada vídeo. Y por último, puedes repetir esta concentración y debes repetir esta concentración cada día hasta que consigas el resultado que deseas. Puedes hacer seguidas todas las concentraciones que quieras. En tu día puedes hacer mil concentraciones si lo deseas. Ahora bien, no se recomienda desde el Educenter y Grabo Boy no recomienda hacer más de tres concentraciones seguidas porque no vas a ser muy efectivo. Si quieres hacer más de tres concentraciones seguidas, deja un espacio de tiempo entre la tercera y la cuarta concentración, 5, 10, 15 minutos, lo que necesites para que tu mente descanse y después sigues. Así que vamos allá. Vamos a comenzar con nuestra concentración para eliminar resistencias del inconsciente en lo que al tema económico se refiere. Visualiza, lleva o crea una imagen que para ti sea un indicativo de que has roto o que ya has eliminado esas resistencias. Si no sabes qué imagen utilizar, puedes enfocarte en la que yo te estoy mostrando ahí en la esfera, como por ejemplo un muro roto, un muro abierto que te deja espacio para salir, libertad para salir y conseguir todo lo que deseas. Por ejemplo, es un ejemplo. También recuerda que lo primero que vamos a hacer es repetir tres veces la secuencia del pensamiento positivo para poner nuestra mente en positivo. Vamos allá. 1, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Ahora enfócate en la secuencia que ves en la pantalla y piensa que te estás concentrando para eliminar resistencias del inconsciente para ti y para la macro salvación en el campo económico. Siente que tienes aquí y ahora los resultados que deseas y que no hay ninguna resistencia para ello. Siéntelo y vívelo. Enfócate en la secuencia 9, 1, 6, 8. 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, which is fine. Siente que no tienes resistencias para recibir todo el dinero, toda la mejora económica que mereces. Siente lo y enfócate en la esfera ahora. Gracias. 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 Es norma del creador, norma del creador, norma del creador. Muy bien, hasta aquí el vídeo sobre las resistencias económicas. Recuerda verlo cada día hasta que sientas que ya no tienes más resistencias para recibir toda la abundancia, todos los dones que el universo tiene para ti. ¿De acuerdo? Pues hasta mañana. Y recuerda que si quieres profundizar más en las enseñanzas del Dr. Graboboy en nuestra web www.cursosgraboboy.com tenemos todo tipo de cursos desde los más básicos hasta los más extensos y complejos para que aprendas y profundices en todo este maravilloso mundo. Un beso y hasta mañana.